Ahora sí, el preestreno de Dr. Strange in the Multiverse of Madness es el 6 de mayo de este 2022 y no quiero que alguien se haga el chistoso que me diga un spoiler en comentarios de mis vídeos, así que, cuando salga no quiero a nadie decir spoilers aquí.